La Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras autorizó al embajador de Honduras en Washington, Marlon Tabora, para entregar el documento a las autoridades norteamericanas del Departamento de Estado. La solicitud contiene los avances alcanzados por Honduras en materia de seguridad, educación y oportunidades, y testimonios de beneficiarios del permiso temporal como estrategia para solicitar la 14ª ampliación del TPS que beneficia a 6.000 hondureños. Se le otorgó a los hondureños víctimas del huracán Mitch en 1998, al igual que a nicaragüenses y posteriormente a salvadoreños en 2001, luego de un devastador sismo que afectó a ese país centroamericano. El futuro del TPS está en juego y son horas decisivas para los beneficiarios, puesto que en los próximos días vence el plazo para los hondureños, y se estima que con esta serie de documentos que se presentarán esta semana, Honduras logre una nueva ampliación del permiso temporal conocido como TPS.